Hola Raji, miren quien vino hoy a acompañarme, es la tortuga Carola. Carola tiene un montón de rimas divertidas de todos sus amiguitos animales para que ustedes puedan aprender conmigo ese animal. ¿Están preparados? Carola, quédate acá, así te fijas si yo las he aprendido bien. Porque dijo la tortuga Carola que aplaudas con la cola y dijo el señor Don Pato que aplaudas con los zapatos. Dijo la señora coneja que te rasques las orejas. Dijo la señora Teresa que aplaudas en la cabeza. Y dijo el señor elefante que te estires como un gigante. Y dijeron los pececitos que te hagas chiquito. Dijo la abeja Susana que saltes como una rana. Hoy vinieron solo algunos de mis muchos amiguitos. ¿Qué les parece rojitos? Si mañana invitamos a más amigos nuestros, así seguimos aprendiendo rimas. Con mi amiga la tortuga Carola les dejamos muchos besos. Y les pedimos que sigan practicándolas en casa.